La columna, un delirante AMLO pelea con el espejo. Apenas el pasado jueves, esto lo redacté el sábado en la mañana, apenas el pasado jueves advertí de la creciente preocupación que existe en Palacio por la salud mental del presidente mexicano. Dije en esa entrega del itinerario político que colaboradores cercanos y médicos del mandatario han elevado el nivel de alerta en Palacio a causa de una demencia cada día más evidente de López Obrador. Un trastorno de personalidad visible no sólo en sus declaraciones mañaneras, sino que aparece en su comportamiento cotidiano y sobre todo se percibe en el lenguaje corporal y facial. Pero si existía alguna duda, apenas el fin de semana último, un delirante locuazo Obrador exhibió un extremo que no puede ser ignorado más por las instituciones del Estado mexicano. El extremo de llevar al país a una guerra imaginaria por López, despeñadero que arrastraría al caos toda una nación. ¿Y por qué tal comportamiento no puede ser ignorado un minuto más? Por elementales razones de Estado que ponen en peligro a todas las instituciones y a todos los ciudadanos. Y es que en su defensa a ultranza de los varones de la violencia y el crimen, aliados de su gobierno y que se han apoderado de gran parte del territorio mexicano, López Obrador respondió al espionaje de Washington con la arenga demencial de que el gobierno de Estados Unidos estaría listo para lanzar una invasión contra México. Sí, de ese tamaño lo cual presidente mexicano y el riesgo al que lleva al país. Más aún, en medio de ese comportamiento demencial, Obrador llamó a todos los mexicanos a estar listos no sólo para la defensa de la patria, sino de la soberanía y de todo México. Es decir, López llamó a los ciudadanos a enlistarse a la guerra o en la guerra contra los molinos de viento que sólo aparecen en su imaginario, en su cabecita. Sí, así de lo cual está López, pero vamos a los detalles. En un momento de éxtasis de poder, el propio presidente mexicano gritó así el pasado sábado. Aquí le ponemos comillas. Esta política de abrazos no balazos se va a mantener vigente y en el caso de que se requiera defender el territorio, nuestra soberanía no debemos olvidar que son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México sólo los marinos y los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos. Fin de la cita. Queda claro que para López el peligro que vive México no son las bandas criminales que se han apoderado del país entero, sino que el riesgo es el gobierno de Biden que decidió lanzar una persecución contra los cárteres de Sinaloa y Jalisco, dos aliados fundamentales del mandatario López. Dicho de otro modo, resulta que el presidente mexicano solapa a sus aliados narcos y a su narco gobierno, pero al mismo tiempo llama a los mexicanos a defender a criminales como el Chapo, como los Chapitos y a todas las bandas que tienen a millones de ciudadanos en medio del terror y la muerte. Pero eso es sólo la primera parte del problema. ¿Por qué? Porque AMLO se ha convertido no sólo en enemigo de la corte, no sólo violenta la división de poderes que exige la Constitución, sino que lanza una guerra demencial, otra guerra, ahora contra el poder judicial. Y en el fondo de tal pleito no existe más que la intolerancia de Obrador, quien prefiere lanzar la guerra contra los ministros de la corte, que no le son afines para, de esa manera, acabar con la división de poderes. Así lo dijo López en la mañanera del pasado viernes 21 de abril en Veracruz. Van a hacer un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país para decirles a todos los elementos de la Guardia Nacional que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron el que se mantengan los grados ascensos con el propósito de provocar una desbandada masiva. Porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con la Marina, y al momento de que se requiere este golpe, pueden pensar, yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina, todo lo que hemos construido se derrumbó. Y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador y los legisladores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a que en la próxima elección la gente ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores, porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, busca la honestidad. Fin de la cita. Dicho de otro modo, hoy la Corte goza de cabal salud, pero no será así en el 2024 cuando AMLO tenga el control total del Poder Judicial. Por eso, si por algún momento abrimos bien los ojos, entenderemos que en el 2024 López Obrador podría tener el poder total y el control total de la elección presidencial al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a compartir el texto, ¿no?